Muy buenas noches para toda la amable audiencia de Cita con Cundinamarca, un abrazo muy especial como siempre desde la plataforma internacional de Probanda de Latinoamérica que nos permite llegar a través de nuestra fanpage en Cita con Cundinamarca que nos retransmite en importantes medios de comunicación como El Campo al Día, como Sol Estéreo y Danapoima y hoy nos encontramos nuevamente en Facatativá, en los estudios de nuestro gran aliado Más TV este gran sistema que ya llega a más de 20 municipios y que nos permite hacer esta alianza integrada para hacer esta serie de programas Hoy tengo un invitado muy especial, un periodista, un colega que actualmente es el alcalde del municipio de Madrid, Cundinamarca, provincia de Sabana Occidente Alcalde Andrés Tobar Forero, bienvenido, buenas noches, bienvenido a Cita con Cundinamarca y bienvenido a los estudios de Más TV Hola, José, muy buenas noches para todos ustedes, buenas noches y muchísimas gracias por el espacio que nos dan y pues muy complacido estar aquí a conocer la noche de hoy Habíamos hablado el año anterior de una gran tema, habíamos hablado pues del tema de pandemia el tema de la protesta social, pero bueno, ya todo se normalizó y están ustedes todos los mandatarios ya en las postrimerías de su administración quedan menos de 10 meses trabajando fuerte en muchos temas Sí, se ha venido a hacer un trabajo importante, Juan, el cual ya en esta recta final por parte nuestra del municipio de Madrid se ven llevando a cabo las entregas de obras, más de 30 obras que veníamos adelantando desde el año anterior, unas desde el segundo año de gobierno, parte de todas las que se han entregado y pues ya llevamos un recorrido, empezamos hace dos semanas con un recorrido de entrega de obras una maratón de inauguraciones por todo el municipio que hoy en día nos llevan a entregar una población mucho mejor que la que recibimos y con muchas más oportunidades para la comunidad marialista Yo recuerdo que la última vez que hablamos estaba un plan vial muy completo de todas maneras había en ese momento las calles estaban intervenidas había problemas de tráfico, recuerdo el tema de la 15 ¿Cómo está esto en la fecha? No, precisamente ya en ocho días vamos a estar a punto de llevar a cabo la inauguración de esa importante vía del municipio, todo lo que corresponde con la calle 15 pero a esta vía se suma también el mantenimiento vial y recuperación de la infraestructura de pavimentos en diferentes puntos de Madrid ejemplo, Puente de Piedra que se le hizo una gran inversión a la vía desde la llorieta de la autopista Medellín hasta el sector de la estación de policía una vía departamental donde pedimos los permisos a la gubernación de Punta Marca para que nos autorizaran la intervención de esta vía esa vía ya la terminamos el barrio El Sosego donde se está llevando a cabo la recuperación de la 21 y la 22 también ya viene avanzando, el sector del barrio Escayón donde para la entrega de la 15 también iniciamos la recuperación de esta vía, diferentes zonas van a ser más de 23 frentes de obra de recuperación de malla vial desde el sector de los Cerezo, diferentes sectores del municipio recuperando la malla vial de Madrid que estaba crítica y donde también obviamente pues ya podemos decirles que estamos a días de la inauguración de la calle 15 una de las vías más importantes del municipio en total son dos, son cuatro carriles dos por cada sentido, si sumamos los dos son cuatro kilómetros que se han recuperado donde se dejó separador, donde se dejó cicloruta, donde colocamos postes con energía solar donde se han dejado sillas, matera, bueno un mobiliario muy lindo y pues avanzando con todo lo perteniente y haciendo un trabajo importante para recuperar la malla vial de los madrileños. Madrid y Sabana Occidente pues se han venido recogiendo una serie de poblaciones, nuevas urbanizaciones, entonces todos ellos exigen servicios pero sobre todo exigen salud, Madrid es un centro muy importante poblado y tiene su hospital, ¿qué se ha hecho por el hospital de Madrid desde la alcaldía de Andrés Tobán? Pero bueno, cuando llegamos el 1 de enero del año 2020 a la administración municipal veíamos con preocupación el avance de obra del hospital, llegamos al punto, en una reunión que se asociamos con el doctor Nicolás García, nuestro gubernador, de analizar y buscar cómo suspendíamos la obra, cómo liquidábamos ese contrato y arrancar todos los procesos jurídicos porque la obra no avanzaba, más de 16 años, 20 años, buscando la terminación de este hospital. Pero en una obligación como gobernantes nosotros, con la comunidad madrileña, tomamos la determinación de impulsar lo que correspondía con la obra del hospital. Recordemos que el año anterior, finalizando el año anterior, entregamos la primera fase de este hospital, lo que es consulta externa y ya estamos a unos meses, este año debemos entregar el 100% del hospital de los madrileños. En la primera fase, una inversión de 33 mil millones, en la segunda fase, gracias a nuestro gobernador y el diputado Juan Carlos Jómez, que nos ayudó muchísimo en este tema, logramos gestionar 18 mil millones de pesos más para culminar este hospital, que este año estaremos entregando a los madrileños, pero también le sumamos al tema de la dotación. La organización aportó 18 mil millones de pesos más, que está en un proceso de adjudicación, entran muy bien. Este año, cuando ya estemos saliendo del gobierno, los madrileños se animaron a contar con este hospital. ¿El hospital pertenece a la subred de la región? Sí, claro, es un hospital, no, no es un hospital de coquetatividad. No depende, es autónomo, ¿cierto? Somos autónomos, dependemos del departamento y del hospital, sí, depende de otros municipios, depende de Oaxaca, depende de Zipacón, de nuestro hospital, depende de otros municipios de San Marciano. Bueno, hecha esta aclaración, entonces, Madrid va a tener un nuevo hospital. Un proyecto que se ha venido trabajando en todo el país, pero usted ya ha puesto mucho cuidado a esto, que es el Sacudete al Parque. Es un proyecto muy interesante. ¿Cómo va, alcalde? Sí, usted también, o sea, lo que le digo, estamos en el maratón de inauguraciones. Sacudete, estamos a un mes de su entrega. Lo construimos en uno de los sectores más vulnerables del municipio, en el barrio San José, un Sacudete tipo 2 de 3.200 millones de pesos, donde el municipio aportó unos recursos, donde el Ministerio del Interior aportó otros recursos, y en el cual se le hizo una adición, presupuestal por parte nuestra para lograr lo que tiene que ver con el cerramiento del Sacudete. Está conformado por una cancha de trenes, una cancha múltiple, por un auditorio, espacios infantiles, bueno, un espacio muy lindo, muy lindo, que está ubicado en el sector sur del municipio. Estamos hablando con Andrés Tobar Forero, alcalde del municipio de Madrid, en esta emisión de Cita con Cundinamarca y Más TV. Unos mensajes y ya regresamos.